Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Aneth Martínez. Estoy aquí en mi cama. Van a estar en un ángulo un poquito raro porque estoy acostadita, me acabo de bañar. Si ya vieron el video pasado, vieron que me hice una operación, una histerectomía. Histerectomía, todavía está medio rara la palabra. ¿Qué es? Me removieron la matriz sin removerme los ovarios. Hoy es mi tercer día después de cirugía. Ayer les iba a grabar un videíto, pero estaba completamente cansada. No podía detener mis ojos abiertos. Me levanté, comí, desayuné, me volví a dormir. No me levanté porque mis hijos se fueron a la escuela para darles un beso y que se fueran. Y después me acosté otra vez y me quedé dormida. Me volví a levantar porque tenía que tomarme una medicina. Desayuné, me volví a quedar dormida, me volví a levantar. Vimos una película, mi esposo y yo, y me volví a quedar dormida. Entonces todo el día estuve prácticamente dormida, por eso no les hice videíto, pero aquí está. Les vengo a contar mi experiencia. Esto es lo que me pasó a mí y cómo fue el proceso para mí. Me operaron aquí en California, en Kaiser, en Riverside. Y el plan era muy básico, entrar. Me lo hicieron microscópicamente. Creo que así se dice. Tuve muchos comentarios de que si era vaginal o que si me habían abierto por donde me hicieron la cesárea, la última cesárea. Mi última hija, tengo cinco hijos. Mi última hija me hicieron cesárea. Voy a estar respondiendo un poquito de las preguntas que agarré. Primero que nada, no me hice el procedimiento para ya no tener hijos. Me lo hice porque tenía un sangrado muy pesado. Ya hablé de esto en los otros videos. Y como última opción, hice tres tratamientos, dos tratamientos y esta fue la última opción. Removerme la matriz y veo que es muy común. No sabía qué tan común era hasta que puse el primer video y mucha gente me dijo que ellos ya habían pasado. Ellas ya habían pasado por lo mismo y que fue lo mejor de su vida. Entonces me decidí hacerlo. Me hicimos el plan que iba a hacer, como les digo, fue microscópicamente que lo que tengo entendido que es te hacen unas incisiones chiquititas y de ahí meten unos palitos y una cámara y por ahí mismo te están haciendo todo el procedimiento. No te abren completo y no lo hacen por la por abajo, solo por los hoyitos. Me habían dicho que iban a ser tres, pero tenía un quiste grande, una fibrosis. No, la verdad no sé cómo se dice. Todos estos términos me los sé en inglés porque la doctora me habla en inglés y cuando me los dice, me los dice en inglés. Entonces tengo que regresar a ver cómo se dice en español para poder explicar. Pero son quistes, creo que creo que son quistes. No, no, no estoy a cien por ciento segura si ese es el nombre, pero que a todas las mujeres, a la mayoría de las mujeres nos sale y hay unas que los tienen más chiquitos y unas y crecen con el tiempo. Entonces el mío tenían que era una naranja, que era del tamaño de una naranja. Entonces dijo la doctora, te voy a hacer tres incisiones y si necesito una cuarta, te voy a hacer una poquita más grande para poder sacarlo si no cabe por los hoyitos chiquitos. Entonces la operación fue básicamente lo mismo que pasé con mis cirugías estéticas. Tengo dos cirugías estéticas, entonces fue prácticamente lo mismo que te desinfectan. Me desinfectaron con unos wipeys. Me pusieron el IV que tengo aquí en el otro video, lo vieron. Y luego me pusieron, me pusieron dos, uno de este lado y otro de este lado. Me pusieron una máscara y me pusieron a contar para atrás 10, 9, 8, 7 y yo a los 7 ya fue todo que me acuerdo. Al número 7 fue hasta el que llegué y ya estaba bien dormida. Yo me acuerdo que eran las 11 y media. A mi esposo, lo que me gustó de Kaiser es de que me dijeron si, como les dije en el video pasado, que si quería yo notificar a familiares, notifiqué, ay, pasó una pelucita, que notificara a familiares, notificaron a mi esposo cuando entré que fuera a las 12 y lo notificaron como a las 2, 40 o 50 que ya había salido de cirugía. Duró tres horas. Cuando me desperté, pues todavía estaba un poquito atontada por la anestesia. Me durmieron completamente. Vino la doctora y me dijo que quería que me quedara otra noche. Nada más me iba a quedar ese día. En la mañana me hacen la cirugía, en la tarde salgo. Yo pienso que, yo pensaba que estaba bien, yo me sentía bien. Yo decía, ¿por qué? Dijo, mañana la doctora va, nada más te quiere tener una observación. Mañana viene a hablar la doctora contigo. Entonces, llegó la doctora al próximo día y me dijo que algo que yo no tenía, que yo ni sabía que podía pasar, que tenía, primero que nada, que había perdido un poquito más de sangre de lo que pensaron. Entonces, ya de por sí, mi hierro estaba un poquito bajo. Estábamos, estaba tomando hierro para subirlo. Subió al nivel donde ya era, ya era, ya me podían operar, pero perdí más sangre de la que pensaron que iba a perder. La razón, lo primero que le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo diferente de lo que teníamos planeado? Tenía o tengo, no estoy segura, endometriosis. Creo que también así se dice. Endometriosis, a lo que me explicó la doctora es como una, una capita que se forma afuera de, de la matriz, que como que daña o raspa la matriz y los ovarios. Entonces, me tuvieron que remover eso y al, al, como que, ella me dijo que como raspar todo, claro, se perdió más sangre de lo que tenía que perderse. Dice que quitó, lo quitó de todo, de los ovarios también y optamos por no quitarme los ovarios porque no tenía por qué quitarme los ovarios. Entonces, dijo, ella tenía la opción de hacerlo si consideraba que la endometriosis estaba muy fuerte en los ovarios, entonces, pero no estaba, estaba muy livianita. Tienen, eh, piensan, ok, primero que nada, no saben por qué sale, no saben, ah, las causas, el tratamiento, si hay tratamiento, pero es, es, puede ser que removerte también la matriz si tienes endometriosis, no sé cómo se dice, pero, ah, te la pueden remover, pero como a mí ya me la estaban removiendo, eso es lo que optaron. La doctora que estaba asistiendo a mi ginecóloga fue la doctora que me hizo la cesárea de mi hija, entonces, vieron mi, todos mis papeles y todo, todo lo pasado de mi, de mi cesárea y no vieron que había nada de endometriosis, endometriosis, entonces, piensan que fue con el tiempo que salió porque dicen que también cuando la tienes es muy difícil que te embaraces y obviamente yo me embaracé de mi hija, entonces, fue, yo creo que después, dice la doctora que le da mucho gusto que tomé la decisión de hacerme esta cirugía porque la endometriosis es callada, que se puede, se puede mezclar como pensamos que este también una causa porque mi periodo era muy pesado porque la tenía y no se habían dado cuenta y tienen que hacer específicamente, que se ella que muy tienen que hacer como MRIs para poder detectarla que no se detecta tan fácil, entonces, que ya yo al hacer la decisión de removerme la matriz, quité otro problema que estaba por salir, que estaba creciendo apenas, entonces, que fue muy buena decisión que me removí la matriz de ahorita, estamos viendo que no se vaya, que no vaya a volver a comenzar porque la pueden, ya la quitó todo, quitó, raspó todo, quitó todo la endometriosis, pero que puede volver a nacer en los ovarios y ya cuando nacen los ovarios se tienen que remover los ovarios, entonces, estoy poniendo changuitos que ya no vuelva a salir, pero me van a tener en chequeo de eso y voy a entrar en menopausia, yo creo en menopausia, en, dijo ella como en, puede ser desde los 45 años a los 55, algo así me dijo, entonces, entonces, tengo 43, no me quiere remover los ovarios ahorita porque entraré en menopausia ya, entonces, es otra de las cosas por las que no me quiso quitar los ovarios, y que bueno, y ya si en año necesito removerme los ovarios, me los remuevo y se acabó, pero dice ella que el 70% de las mujeres que le remueven la matriz con la endometriosis, ya no, ya no les regresa, pero hay un 30% que sí, entonces, vamos a estar viendo eso, otra de las cosas es, las incisiones que me hizo eran tres, me hizo una cuarta, porque cuando me levanté al baño, vi que tenía cuatro, son unas cositas mínimas, así chiquititas, los, las incisiones que hizo, una más grandecita, y le pregunté también que por qué había sido, y me dijo que el, el quiste que tenía, ah, era del tamaño de una toronja, una toronja grande, le hizo así, yo y mi esposo volteamos a vernos como, tenía una bola así, de, como que de masa, entonces, ah, por eso me hizo, me tuvieron que hacer una incisión más grande, las tres tomas así, chiquititas, y hay una más grandecita, que es donde estaba, ah, la cicatriz de mi, de mi abdominoplastía, entonces, no se ve, está súper chiquitita, y cerradita, cerradita completamente, las otras fueron a los lados, y en el ombligo, que yo no sabía que iba a ser en el ombligo, pensé que iban a ser nada más a los lados, pero también está muy chiquitita, que no se ve, ah, y sí, fue, dice ella, fue un poquito más complicado de lo que pensó, solo porque no sabía que tenía endometriosis, y que por eso fue la pérdida de sangre más, y por eso me tuve que quedar otra noche, que a ella se le hizo mucho mejor, para que, para ver que mi cuerpo estuviera reaccionando bien, a la cirugía, todavía tengo el agregante un poquito rasposa, porque me pusieron un tubo, después de dormirme, te ponen un tubo, y sí, la siento un poquito rasposa, pero bueno, también me ponen, me pusieron un gas, que me había dicho, la doctora, te ponen un gas para que se te infle el estómago, para poder trabajar con las cosas ahí, entonces todavía siento inflamado, ya fui al baño de luna, me da risa, porque les digo que mi cuerpo reacciona un poquito diferente a lo que comúnmente se oye, cuando averigué de esta cirugía, decían que era un poquito dolorosa la recuperación, para mí no me duele nada, me estoy tomando las pastillas de dolor, solo porque también esas pastillas ayudan a desinflamarme, pero no me duelen, del 1 al 10, un 2, es el dolor que yo siento, es incomodidad, siento como que tengo un cólico fuerte, pero no tan fuerte que no pueda funcionar, como que lo siento que está, pero no es un dolor, dolor, no es un dolor que no lo pueda soportar, entonces no es lo que yo pensaba de dolor, claro, he estado acostada todo el día, he estado relajada, me dijeron que tenía que estar en reposo por una semana, y a la segunda semana ya puedo empezar a manejar, y si necesito ir a trabajar, trabajo de aquí, de casa, pero si necesito trabajar, ya puedo regresar al trabajo, de ahí en fuera, les digo que me siento un poquito inflamada, ya hay, cuando estaba en el hospital, me levanté, necesito ir al baño, me dijeron que si me ponían una de esas vacinitas abajo para que hiciera, no me gusta hacer así, yo dije, yo me quiero parar, se les sorprendió mucho que pude pararme yo sola y caminar, y no me mareé, y estuve bien, entonces por eso es otra de las razones que la doctora Mico estaba muy bien para irte a tu casa, que tenía que caminar, y me dijeron en los comentarios de uno de los videos que lo más difícil iba a ser ir a hacer del baño del 2, y ya hice, y ya todo fue muy bien, porque me estaban dando medicina para que fuera más fácil, y sí, yo pienso que lo único difícil, y la otra vez, como mis cirugías estéticas, es de que no puedo hacer nada, no puedo, no puedo cocinar, no puedo levantarme, pues me puedo levantar, pero no puedo estar caminando mucho tiempo, tengo que caminar poquito, y luego sentarme, y luego volver, entonces, el no poder hacer las cosas, es lo que a mí me, pero bueno, vamos muy bien, pensé que iba a ser muy pesado, muy difícil, y no fue así, pero como les digo, esto es en mí, y otra vez, no porque a mí me pase, puede pasarte a ti, pero de todos modos, les comparto esto por si tienen dudas, preguntas, yo me las tenía de todas, de por qué, tuve varios comentarios de, oye, ¿por qué no mejor se lo hace tu esposo? Tuve un comentario, así que me dio mucha risa, porque le digo, si mi esposo se opera, de todos modos, yo voy a tener, yo voy a seguir teniendo un periodo pesado, no, eso no tiene nada que ver, entonces, no me, no me operé por ya no tener hijos, ya estaba operada para ya no tener hijos, ya me habían operado, ya me habían quemado las trompas, ya, yo ya no podía tener hijos, pero, me operé por lo mismo, y lo bueno, gracias a Dios, que fue algo que se alineó, porque como les digo, si no me hubiera operado, la endometriosis hubiera crecido, y hubiera sido más difícil controlarla, entonces, fue algo bueno, fue algo bueno que pasó, espero me recupere al 100, y espero que ya no me regrese, pero cualquier pregunta, como les digo, no soy experta en el tema, porque yo no sabía nada de esto, yo ni sabía que te podían operar por esto, yo no sabía nada de esto, entonces, si tomé, antes de hacerte con Kaiser, con la compañía que tengo de salud, tengo que, tuve que asistir a una hora de clase así virtual, y luego tuve que tomar, eran otras tres horas de puras clases, de qué es, qué pasa, cómo, antes, cómo prepararme antes de cirugía, en cirugía, después de cirugía, eran muchas clases, entonces, lo que yo comparto es lo que, yo vi lo que me enseñaron, lo que aprendí, mi experiencia, pero no puede ser lo mismo para todos, no todas tenemos el mismo cuerpo, no todas funcionamos igual, entonces, no a todas nos pasa lo mismo, cualquier pregunta, déjenme en la cajita de comentarios, si sé la respuesta, se la respondo, y si no, pues, les voy a decir que no sé, entonces, gracias por estar aquí, nos vemos para la próxima, bye.